Gracias a todos por haber venido, muchas gracias a ellos por presentarnos su película en el final de este. Gracias a todos por seguirnos, yo creo que realmente es el director del festival, les agradezco mucho este apoyo entre nosotros, sé que ha sido complicado por el COVID y bueno, este es un poquito de lo que podemos hacer tal vez para el próximo año, esperemos que les agradezco, al final de la película vamos a tener una pequeña cuelga con ellos dos, vamos a platicar un poco de la película, qué les pareció sobre todo, ¿vale? Muchas gracias, vamos a empezar con la televisión, ¿vale? Gracias.